Hola escritores, bienvenidos a Licaja. En esta oportunidad vamos a tratar un tema bastante importante y es cómo manejamos las temáticas, los desafíos, cómo pueden ustedes participar y dónde pueden encontrar todas estas dinámicas. Primero que todo voy a contarles un poco acerca de cómo se formó Licaja. Licaja empezó como un proyecto personal creado por mí en el cual publica ciertos escritos, pero poco a poco noté la necesidad de crear una comunidad, un espacio en el cual diferentes personas pudieran publicar su contenido y que todos llegáramos a tener cierta visibilidad. Pasó de ser algo meramente propio de mi persona a algo más bien público que cualquiera puede llegar a usar a su favor, a valerse de ciertos recursos para volverse más reconocido y es grato ver cómo otros crecen a la vez que tú también avanzas. El primer tema a tratar son las temáticas. Las temáticas son publicadas en nuestro grupo de WhatsApp, te voy a dejar el link aquí abajo para que te puedas unir. Contamos con tres partes del grupo, es decir, una que es el chat de difusión dedicado a publicar en nuestros comunicados, las temáticas, nuestros desafíos. La otra que es el chat de escritores donde tú compartes las temáticas en las cuales estás participando. Cada día por medio publicamos una temática, es una palabra en la cual todos deben enfocar sus escritos, los compartimos y entre todos hacemos una valoración. Compartimos como un momento de charla en el cual ofrecemos una crítica constructiva, damos pros y contras de lo que escribimos y es genial para poder enriquecernos, para poder identificar los problemas que tenemos. La otra parte sería el chat off topic que consta de un chat libre de cualquier temática, entonces allí puedes hablar de forma informal, conocer a otras personas y esas son nuestras tres partes que tenemos de chat, nuestros... No, eso lo voy a borrar al final. Participar en nuestras temáticas es muy sencillo, únicamente te vinculas con el link, como ya te dije, voy a dejar abajo. Allí puedes preguntar para poderte vincular al chat de difusión y en el chat de difusión cada día por medio estamos publicando nuestras temáticas. Te voy a dejar algunos ejemplos de temáticas por aquí y por acá. Otro poco de temáticas que hemos tenido anteriormente y dentro de estas temáticas han habido personas seleccionadas las cuales se les llega a publicar su escrito en la caja o en alguno de los otros espacios con los que contamos, ya sea Instagram o YouTube. Segundo, los desafíos. Los desafíos se publican de forma mensual y ellos son un poco más complejos, tienen más rigurosidad en cuanto a normas, ya que cuenta con ciertos premios. Si estás interesado en conocer el desafío de este mes, te dejo el link en la parte de abajo, es muy interesante. Trata sobre las emociones o sentimientos humanos, tomar uno de ellos y enfocar nuestra poesía hacia ello. Si quieres participar de nuestro desafío, puedes hacerlo en diferentes plataformas, en nuestra comunidad de Amino o comunidades de Amino Aliadas. También vía WhatsApp enviándome tu escrito al privado. Otra dinámica Mírame a mí es una dinámica muy interesante, la cual consta de tomar escritos de los participantes de las temáticas, de aquellas temáticas que he mencionado, que es un día por medio. Se toman los escritos de los voluntarios y se publican en nuestro canal de YouTube, como ya hicimos anteriormente, ya lo hicimos una vez y pensamos seguirlo haciendo. De esta manera, todos aquellos que ven nuestros videos pueden conocer a las otras personas, a los autores, los cuales ayudamos a crecer, entre todos nos ayudamos a crecer y es muy bonito que tengan mayor visibilidad. Quisiera saber más acerca de la ICAJA, de nosotros, de lo que hacemos, de los escritos que hemos publicado. Puedes visitarnos en nuestra página web, que también te la dejo en la descripción. Ya sabes que toda la información queda allí y puedes encontrar todo lo que digo en el video, en los enlaces. Lo importante es siempre estar conectados, mantenernos frecuentemente publicando, estar escribiendo. De esta manera podemos llegar a perfeccionar nuestro talento y también podemos llegar a darnos a conocer a más personas. Hay lectores que desean conocer nuevos escritores, que desean descubrir diamantes en brutos y que tal puedas encontrarte una oportunidad, puedas encontrar una oportunidad para poder demostrar todo lo que eres, todo lo que tienes para hacer. Este ha sido un video muy corto, en caso de dudas o preguntas puedes dejarlas en los comentarios, recuerda darle like y suscribirte. Nos leemos pronto. El primer trim... Ya.